MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE En el gameplay de hoy vamos a jugar a STAMBEL GAY Tenemos a papá, Leo y Brunito Y tenemos la balan La balan rus La balan es otro Bueno pues comenzamos ya Voy primero A mi tambien es la Vale Leo es el dragón, yo soy el zombi Y papá donde esta? No pero porque me he caido Uff Es que nos han tocado con gente Yo soy el básico, acabo de instalar El juego en el movil No, no, no porque desde el principio Donde estais? Que no os veo Desde el principio No, no, no Por que? Va muy mal, va muy mal Que hay gente tan buena Si, si se estan tirando a la lava Como que buena Hay gente buena Si, son bastante No, porque me he tirado No, 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 no Voy a llegar al primero No os veo eh Ni me veras No Soy como un ninja Silencio 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 Yo voy entrando eh Soy peor que los bots Nooo No me caiga No me caiga Es que esto es muy difícil Aquí esta papá Papá es este El noob Si, si, si Es que no me dejan Mira, no puedo ni subir He perdido Están eliminados Eh, me he clasificado yo solo Wow He ganado No puede ser He ganado He ganado porque me he clasificado yo solo Nadie se ha clasificado yo solo Si es que aquí no se podía subir Aquí había algún fallo Pedazo partidaza que he ganado en la primera ronda Te amurra, nuestro No vale, no vale Super slide Vemos ahí un dragón de fuego Un dragón que casi se cae Apa, ¿dónde estás? Toma los protips Toma los protips Voy bien, esta vez voy bien Yo estoy mirando para atrás a ver si veo a papá Bien Vale, está allí Bien, mira los protips Me veo aquí y hago así Esta fácil Fácil Yo siempre me caigo Lo primero La primera fase Uh, estoy volando por fuera No, me he caído Estaba muy rápido, eh Está chulo, eh Está chulo, eh Si, ahora si está más chulo No, no Me he caído No, no Por favor No Que me caigo Vale, ya está Tarda uno Bien ¿Estás clasificado? Me he clasificado ¿Y tu papá? Voy, voy No tarda de Me estoy chocando un poco, pero bueno No vas bien, pero vas Clasificado ¿Has ganado? Yo Uy, uy, uy Miquel 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 No, no, Miquel No, Miquel No, Miquel ¿Dónde vas? Miquel Que no te va a clasificar Tranquilo No, que me clasifico El último Por los pelos El último me he clasificado Por los pelos Hacemos de clasificarte último y primero Vale, me he clasificado último, un punto, eh Y yo primero Y otro punto por ganar la partida Y yo siete puntos porque no entiendo el juego Jajaja Jajaja Vale, hacemos un punto por llegar el último y uno por ganar la partida Me he llevado dos puntos por la cara Jajaja Vale, empezamos de cero, ¿vale? Ya invento yo las reglas ¿Qué? Tres puntos para mí ¿Qué? Y cero para vosotros ¿Por qué? Porque yo invento las reglas Jajaja Así también juego yo Ah, vale Vale, vale ¿Con quién juegas? No, para Brunito, ¿vienes conmigo? Que no, voy con el papá Vale, vale Vale, muy bien ¡No! No os veo, eh ¿Dónde estáis? Aquí Estoy aquí, no me ves ¡No! 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 ¡Eres un tacaño! ¿Un tacaño? Un tacaño soy yo ¡Oh! Estoy a punto de ganar ya, eh ¿Dónde estáis? ¿De ganar? ¿Qué para ganar? Si aquí se clasificaron yo ¡No! 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 ¡Que no lo ves! ¡Que tan chistes! ¡Bruno! ¡El ninja! ¡Me sigue un guerrero! ¿Ese quién es? ¿Lo conocéis? No Me lo querré un guerrero y yo ¿Dónde estáis? ¡Estras! ¡Leo! ¡Más por ahí! ¡Sí! ¿Tú mamá? ¿Tú dónde estás? Estoy esperándose en la meta Es el de la derecha del todo A buena hora me lo dice ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡En medio! ¡Sí! ¡No es en la derecha! ¡No! 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 ¡Se había dicho a la derecha! ¡He dicho a la derecha y se va! ¡Pero ya me había ido antes! ¡Madre! ¡A ver! ¡Eh! Quiero entrar el último pero aquí la gente no entra ¡Venga va! Pues entra eso igual Te damos los puntos ¡Vale, vale! Pues entonces llevo un punto ¿Vale? ¡No! ¡Te lo damos! ¡No ha entrado el último! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has dicho tú! ¡La regla la pongo yo! ¡Vale! ¡La regla la pongo yo! ¡Vale! ¡La regla la pongo yo! 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 ¡¿Quién gana?! ¡Yo! ¡Joni drop! ¡Uh! ¡La final! ¿Quién ganará? ¡Yo! ¡Leo! ¿Que estaba ahí? ¡No! ¡Me estaba encerrado! ¡Está encerrado! ¿Qué dices? ¡Cómo viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tien visto cómo te caías! ¡Leo! ¿Qué haces aquí? ¡Vengo aquí a molestar un poco! ¡No molestes, por favor! ¿Por qué? ¿Bajamos todos para abajo o qué? Os espero abajo, va! ¡Va! ¡Tira, papá, tira! ¡Vete! ¡Ya voy yo! ¡Vale! ¡Ya voy yo! ¡Venir, venir! ¡Vale! ¡Que tengo aquí la patada preparada! ¡Eh! ¡Es la bola, sí! ¡Yo soy listo! ¡No voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He dicho que vayáis vosotros, pero yo no! ¡Pues no te vamos a dar el punto! ¡Hala! ¿Qué? ¡No, pero se me van a acabar ya las piezas! ¡Eh! ¡Ya voy yo! ¡Mira, voy más rápido! ¡No! ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? ¡Rompiendo a saco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya voy yo! ¡Tranquilos! ¡No! ¡Si ya lo veo que vienes! ¡Tranquilos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Si baja aquí un loco! ¡Lo tenía yo todo calculado! ¡Y baja este! ¡A arrasar con todo! ¡Vale, dale, Leo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Evaluado! ¡Bien! Yo no le daría el punto, o sea, ha estado arriba, hemos dicho todos abajo y tú no has bajado. ¡Ha hecho trampa! ¡Ha hecho trampas! ¡Punto para Brunito! ¡La corona es diferente! ¡Es como de... ¡De payaso! ¡Está en el... ¿Qué? ¿Está en el score de primeras? ¡Oh! ¡Qué raro, ¿no? ¡Hay mucha gente! ¡Mira! ¡Tengo a uno en la cabeza! ¡Tengo a uno en la cabeza! ¡Tengo a uno en la cabeza! ¡También! ¡La mitad afuera ya! ¡Ulu, ulu, ulu, gente! ¡Hay un montonazo! ¡Es que claro! ¡Somos 16! ¡Claro! ¡Nunca lo habéis visto con tanta gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Leo! ¡Ponte es portería! ¡Ah! ¡Que vamos juntos! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Yo voy a hacer! ¡Yo voy a hacer! ¡Corre, corre! ¡Casi! Papá, tú vas con otros, ¿no? ¡No! ¿Con vosotros? ¡No! ¿Qué equipo vas? ¡Nosotros somos azul! ¡Ah! ¡Pues yo soy el amarillo! ¡Vale! ¡Pues hay que ganar a... ¡Cuidado, Leo! ¡El otro lado! ¡Uy! ¡Yo! ¡Aquí! ¡Me vuelvo a marcar! ¡Mano! ¡Auno! 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 ¡Yo también he marcado uno! ¡Yo también he marcado uno! ¡Esto parece la rebaja! ¡Ja ja ja! ¡Friday! ¡Flyday! ¡Vamos! ¡Pero es que hay gente de nuestro equipo! ¡He marcado! ¡He marcado! ¡Pero si era gente de nuestro equipo! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡E... 1 a 5! ¡Un a 5! Creo que no, papá. Pero es que mira, la gente de nuestro equipo va a marcar. ¡Mira! ¡Esto es sido yo! ¡Tú que marco! ¡Que nos remontan, Leo! ¡Que nos remontan! ¡Aquí! ¡Que nos remontan! si se puede vamos a ganar el mundial 6 a 2 creo que no es papá todavía se puede ya no 321 y ya bueno tengo un premio que es una caja exclusiva del charizard aguanta el premio papá nosotros no trae tres cartas exclusivas bastante el primero es el último nos clasificamos el que se clasifique último para que se clasifica último gana vale que pase la gente que pase y que pase no vale brazos no tengo el abrazo no me engañas en combate combate toma hoy no podía tomar nada verás tú que no vamos a tener que llamar a uno de esos jugadores para regalarle la caja no gracias solo quedamos tú y yo lo que es chulo así en línea has ganado tú es un punto para ti y otro para mí no hemos dicho la caja ya directo la caja y como que la caja en la final de todas formas la caja que es mía ya la he ganado yo que es mía las normas son las mías y era el primero en perder el primero en perder ya has perdido tú no en eliminarse claro vamos con los láser no vale no vale pegar saltar a la comba solo te quiero acariciar leo la comba quemada chavizada que no se vale Miquel que no se vale son mis normas y digo que si leo ha visto muy cerca el láser y tu papá no uy si se ha eliminado en la primera si hace el trato que estoy eliminado no ves que gana yo la caja en la primera para no se vale uy se empieza a complicar la cosa que va leo va muy loco no vale que ha ganado ¿por qué? he ganado he ganado yo una y tu una final he ganado Brunito ¿y la primera que he ganado qué? la primera la hemos ganado dos la he ganado yo la primera que he venido no digo de ronda a mi que me cuentas toca tirada vamos a hacer una tirada exclusiva de San Valentín que la tenemos aquí puedo hacer dos estoy pobre de Gema Brunito le das tú venga dale tú le puedo ver con Kigo para hacer la ruleta rubí tirada de Brunito a ver que toque una nueva una nueva legendaria nada la han metido dos legendarias nuevas o algo así mira no lo tenía y algo bueno no madre mía uy casi hay tres legendarias nuevas vale Brunito dale a esta por favor algo bueno aquí épico o mejor una especial Brunito por favor épico o mejor ¿especial? no nada un león blanco ¿te va a tocar algo bueno? vamos vamos venga va va el dragón uy 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 casi te toca de especiales solo me falta una el verde uy el bananito el verde ah no el dinamito me falta el azul ¿tienes un profesor no ve? uy legendario uy pero dónde están las novedades si no aquí se ven no las ponen aquí ¿no? o qué que mala suerte Brunito bonito ¿tú cuál quieres? el banano que hace años uy que va vale el superman el superman bonito que es superman es fuerte a ver si uy la última es la última creo la última ¿qué va? que tiene que va nada la última no esta sí será la última uuuh uuuh pero la tenia ¿no? pero la duplico la que me falta es esta uy mira casi la momia uy pero lo duplico todo duplicado ¿eh? sí me dan el doble de esta tirada faltan 200 skins canon clean podemos hacer un pilla pilla pillo yo va venga vamos a esperar va a pillar dos uno eh tres dos uno vamos a un canon que bien voy el último estoy volando no 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 el último va también el último vale os tengo que pillar con el abrazo papá voy detrás tuyo a ver si me pillas uy casi no me vas a pillar casi te pillo el payaso uy he pillado otro ¿dónde estáis? no existo yo ¿a que no? no me pillarás voy a por Leo no existo sal conmigo yo estoy haciendo el proti me ha rozado una bola a la oreja proti 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 no proti tu te has clasificado el último ¿no? punto para mí punto para papá oh los terceros no te has clasificado no te has clasificado no te has clasificado bravo papá no te has clasificado no se lo mismo es con el piratito no hay ningún piratito pensaba que había entrado el último ¿la paras tú Leo o yo? no nadie venga va la para alguien le ganaré hombre para la tú claro pilla pilla ay ay mucho proti veo yo el proti es ir por la derecha papá Miquel por ahí no se va me queda corto pero no agarre el tronco que tiene pinchos ¿en serio? sí no lo sabía muchas gracias papá no lo sabía es que claro veo que lo agarra pues digo no sabrá que no se me ha dejado la mano y todo agarrándolo no me ha dejado la bola que te plancha la oreja ¿y este? si no me ha dado ningún abrazo toma ya Miquel pero deja la bola que te ha hecho la bola es que mira que maníaca que te ha hecho la bola que te ha hecho la bola venga va a entrar ya espérale que puede entrar no no o sea al final no me voy a clasificar a ver puedo saltar aquí están llegando ya eh no pasa nada no pasa nada aquí no hola la de Hot Wheels oh Hot Wheels de final Leo estás preparado vamos a ver te voy a ganar Leo aquí Leo se sabe más pro tips que yo bueno el primero ya lo habéis saltado que soy por el lateral yo me lo saltado yo aquí no lo entiendo pero siempre llegan antes que yo aquí y salta primero Leo vale aquí Leo se sabe lo de ir por el borde pero yo no lo voy a hacer a tu no te lo sabes y aquí no hay que saltar doble salto porque así va más rápido vale yo aquí juego con las flechitas oh o con las flechitas Leo va adelante pilla Turbo se estrella contra uy que le gano ¿dónde va Leo? que por ahí no era que hay una valla Turbo Miquel hace el looping no gira no gira no gira no gira looping looping Turbo va a llegar primero Miquel corona para Miquel casi asegurado Leo que pasa es que no sé hoy no he dormido bien Turbo Turbo no 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 ay pero Leo a la piscina hemos ganado Brunito bueno amigos hasta que el empeque hoy de Estamperogal y el premio para campeones brunito todo leo para ti me enverga he ganado yo da igual para él no olvideis darle al link a la pregunta ya compartir adiós adiós mira hasta caminito apaga como ataca porque no 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 ¡Suscríbete!